¿Dónde está? Debe estar por aquí. A ver, aquí hay algo. Un calzón. A ver. ¡Qué huele bien feo! A ver, ¿qué más? Mi galleta que se había perdido. Todavía está buena. No es lo que ocupo. ¿Qué más? ¿Qué es esto? La varita mágica. Me acuerdo cuando mis hermanas pensaron que esta varita era mágica. Mi mamá ya no puede tener bebés. Imagínate que tuviéramos una varita mágica y convirtiéramos a Eli en bebé. Estaría padre, ¿no? Pues sí, pero solamente tenemos esta varita y no creo que nos sirva. Guzmancito, se me acaba de ocurrir una idea. Me voy a hacer pasar por bebé para que mis hermanas piensen que sí me convertí. No sé cómo pudieron creerse eso si esta varita fuera mágica. A ver, conviértete en chuti, Elisa. Este juego está bien divertido. Sí. Dale, 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 dale. ¿Elisa? ¿Qué tienes, Elisa? ¿Qué te pasa? ¡Eli! ¿Qué pasó? Es que mira, Elisa, está bien rara. Espera un momento. ¿Por qué tienes la varita? Es que yo no pensé que esta varita fuera mágica. ¿Ahora qué vamos a hacer? Hay que llamar a la doctora. Y tú deja de lamarte tu pata. A ver, saca la lengua. Ay, no sé. Nunca había visto algo parecido. Tu hermanita parece perro. Yo creo que me va a tocar llamar a un veterinario para que la revise. Ay, ya, tranquila, tranquila. Bueno, pues yo soy la veterinaria Totorina y hoy voy a revisar a la enfermita. A ver, ¿puedes atraer un poco? Abre la boca. Disculpa, pero lamento decir esto, pero su hermanita tiene perrotitis aguda. ¿Perrotitis aguda? Y esta enfermedad es incurable. Adiós. No puede ser, Liso. ¿Qué vamos a hacer? ¡Buenos tardes! ¿Tú quién eres? Ay, no macho, me equivoco de casa. ¿Qué te nació, no? Es que lo que pasa es que Liso convirtió a nuestra hermanta en perro con esta varita. ¡Me huele! Adiós. No, espera. Ayúdanos con esto. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Es que lo que pasa es que mi hermano Eliseo convirtió a mi hermana Elisa en un perro. Es que yo encontré esta varita mágica, pero yo pensé que no era mágica. Y pues sí es mágica. ¿Y por qué no simplemente agarras tu huerta mágica y la conviertes en un humano? Oye, sí es cierto, es muy inteligente. Ok, a la de tres. Una, dos, tres. ¡Conviértete en humano, Elisa! Creo que no funcionó. A ver, hay que intentarlo otra vez. Creo que es entre los dos. Una, dos, tres. ¡Conviértete en humano, Elisa! ¡Ya se descompuso! ¿Ahora qué vamos a hacer? Es Vladimir Chutinsky. Hola, Guzmancitos. Veo que tienen problemas otra vez. Lamentablemente, en esta ocasión no les puedo ayudar. Pero tengo un amigo que sí puede. Es el Mago Brujo. Vive en la cima de un cerro. Así es que será muy complicado llegar hasta él. Pero sin duda, él podrá ayudarlos. Les dejo una foto de él para que lo identifiquen. Les mandaré la ubicación. ¡Adiós! ¡Adiós! Ay, no manches, está bien fe ese Mago. Pero vamos, todo sea por nuestra hermanita. Bueno, pues, aquí me dice el mapa que ya llegamos, niños. ¡Mire, Elisabetta, allá está el cerro! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué lindos niños! ¡Ey, no me pagaron! ¡Ay, no manches, ese Mago vive bien lejos! Sí, pues, pero ya casi llegamos. Me dice el GPS que es aquí. ¡Mira, ahí está el Mago! Sí, es cierto, pero está dormido. ¡Pues tú despiértalo! ¡No, tú! ¿Tú? Tú despiértalo, ¿y si se enoja? ¡Ay, no, no se va a enojar! ¡Mira, mejor yo lo despierto! ¡Mira, mejor yo lo despiértalo! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién los mandó aquí? ¿Cómo, cómo me encontraron? Vladimir Chutinsky nos dio tu ubicación. ¡Ah, Vladimir Chutinsky! ¿Quién es Vladimir Chutinsky? Elisabet, creo que él no es. A ver, revisa la foto que nos dio Vladimir Chutinsky. ¿Qué? A ver, ¿le puedes hacer así? ¡Oh, sí, sí es! ¡Sí, es cierto, sí es! Ajá, entonces, ¿en qué les puedo ayudar, niños? Lo que pasa es que Vladimir Chutinsky nos dijo que tú podías arreglar esta varita mágica. A ver, ¿me la permites, por favor? Ajá, sí, ya sé lo que tiene su varita, no sirve. Pero la puedo arreglar por un pequeño costo y unos cuantos materiales necesito... ¿Tienen dónde apuntar? No. No. Entonces, necesito que me traigan un murciélago de Madagascar. Y necesito que me traigan cinco hongos del Bosque Mágico. Y cinco mil pesos. ¿Les parece? Sí, todo sea por nuestra hermanita. ¡Vente! ¡Vente! Ese mago vive bien lejos. Sí, vive bien lejos. Es Vladimir Chutinsky. Hola, Guzmancitos. ¿Encontraron al mago brujo? Sí, nos dijo que buscáramos unos hongos en el Bosque Mágico, un murciélago y cinco mil pesos. Ese mago siempre tan exigente, pero estoy seguro que él podrá ayudarles. En este momento, les estoy enviando la ubicación del Bosque Mágico y una aplicación para rastrear los hongos. También, les dejo una foto para que vean cómo son los hongos. Con cuatro es suficiente. Adiós. El GPS me dice que aquí es el Bosque Mágico. Espero que no sea tan difícil encontrar los hongos. Sí, espero que no. Elizabeth, espera, el camino está cerrado. Sí, cierto, está tapado. Vamos a tener que pasar por abajo. Sí, pues, pero ¿qué tal si es peligroso? ¿Qué tal si nos cae el árbol encima? A ver, agárrame la mochila, yo voy primero. A ver, Elizabeth, pásame la mochila. ¡Córrele, pasa tú! ¡Mira, aquí hay un honguito! ¡Sí, cierto! ¡Agárralo! A ver, préstamelo. Oh, son más chiquitos de lo que pensaba. Vente, vamos a buscar más. ¡Ey! La aplicación de Vladimir Shutinsky me dice que por aquí hay otro honguito. ¡Mira, ahí hay uno! ¡Sí, cierto, vamos! ¡Espérate, el camino está lleno de espinas! Sí, cierto, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a tener que pasar así, todo sea por nuestra hermanita. ¡Ay! No importa, pasa. Ya tú puedes. ¡Listo! ¡Lo logré! ¡Vamos, hermanito, tú puedes! ¡Por fin! ¿Tienes el honguito? Sí, aquí está. Ok. Pues ya tenemos dos, vamos a seguir buscando. Sí. Elizabeth, ¿ya viste dónde está ese hongo? ¡No manches, hay un montón de hormigas! Agárrame la mochila, yo lo agarro. ¡Vamos! ¡Vamos a ir para allá! ¡Au! ¡Me pican! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ay, sentí que casi me comían! ¡Vente! ¡Ay, Eli, yo ya estoy bien cansada! ¡Hay que descansar un poquito! Sí, hay que sentarnos aquí. Lo bueno es que ya solo nos falta un honguito. Voy a ver en el celular a ver si está por aquí cerca. No puede ser, se me descargó el celular, ¿ahora qué vamos a hacer? Eli, ¿qué vamos a hacer? El bosque está bien grande. No sé, ahora tendremos que buscarlo a nosotros mismos y se está haciendo de noche. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, ahí hay una! ¡Sí, es cierto! A ver, déjalo intento. ¡Ay, está bien alto! A ver, yo... No le... no le alcanzo. A ver, intenta cargarme. A ver, pues. ¡No, no! Está muy alto. Sí, pues. Pues, ¿qué hacemos? No sé. ¡Ya sé! ¡Súbete a mis hombros! ¡Ok! ¡Ok! ¿Sí lo alcanzas? ¡Sí! ¡Ya lo agarré! Bueno, voy a bajarte. Ok. Ahí está. Listo. Aquí está. Sí, por fin. Nos costó mucho trabajo. Sí. Pues ya casi tenemos todo lo que nos pidió el mago. ¡Vente, vámonos! ¡Vámonos! Bueno, pues ya tenemos los hongos, pero ¿dónde conseguimos el murciélago? Mmm... ¡Ya sé! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Zoológico de Morelia ¡Córrete, córrete! ¡Córrele! ¡Que se me ve el murciélago! ¡Córrele! Bueno, pues ya tenemos los hongos y el murciélago, pero ¿dónde conseguimos los cinco mil pesos? A ver, déjale. Llamo a Vladimir Chutinsky. Hola, Guzmancitos. ¿Ya tienen todo lo que les pidió el mago? Sí, ya tenemos todo, pero nos faltan los cinco mil pesos y no sabemos dónde conseguirlos. Además, somos muy pequeños para trabajar y no queremos que nuestra hermanita se quede convertida en perro. No se preocupen, Guzmancitos. El mago es muy fan de las frutas raras. Corten una fruta de cualquier árbol y díganle que proviene de un lugar muy raro. Estoy seguro que lo creerá. ¡Adiós! ¡Muchas gracias, Chutinsky! ¡Vamos con el mago! Aquí está. Y otra vez mostré las cosas. ¿Les costó mucho trabajo conseguirlas? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si está todo. A ver, vamos a ver. Ajá, aquí está el murciélago. También los honguitos, pero no veo los cinco mil pesos. Es que la verdad no pudimos encontrar los cinco mil pesos, pero encontramos esta almendra que es súper rara. ¡Súper rara! Vamos a ver. Ay, sí, se ve muy rara. ¿De dónde lo consiguieron? De África. ¿De África? Ajá. ¡Ah! Pues, se los voy a valer, porque me gusta coleccionar cosas raras. Bueno, pues, espérenme cinco minutos y ahorita los atiendo, ¿está bien? Háganse un poquito para atrás, porque lo que van a ver ahorita es algo muy peligroso que no pueden hacer en sus casas. Háganse para allá, no quiero que vean mi fórmula. ¡Eh! ¡No vean! ¡Estoy viendo, eh! Ok, ahora sí, háganse para atrás, porque esto va a ser muy peligroso, va a los polvos mágicos. ¡Y a la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Espérenme! ¡Listo! ¿Qué? ¿Y nuestra varita? ¡Sí, cierto! ¡Es que tenía muchas ganas de un paquetazo! Y se me olvidó convertir su varita y se me olvidó convertir su varita, arreglarla. Pero, no estén tristes, porque yo tengo la solución. O sea, yo todo lo puedo solucionar, de hecho. Miren, les tengo una sorpresa aquí. No, en realidad, ya no pude reparar esa varita, porque ya no estaba bien. Pero les voy a regalar mi varita mágica. Esa era... Está hecha con madera de pino. Así es que se la pueden llevar. Salúdenme a Vladimir Chutinsky cuando lo vean. Y, pues, cuando ocupen ayuda, ya saben dónde venir. ¡Elisa! ¡Elisa! ¿Dónde estás? Creo que está en el cuarto. ¡Elisa! ¡Elisa! Ya tenemos la solución. A ver, dámelo. ¡Dámelo! ¡Elisa! Por fin ya tenemos la solución para convertirte en humano. Bueno, ¿estás lista? A la de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Conviértete en humano, Elisa! ¡Qué asco! ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Elisa encontró la varita mágica y resulta que sí funcionaba y te convirtió en perro. Y, pues, ¡ay! Esa historia es muy larga. Pero qué bueno que ya estás bien. ¡Te queremos, hermanita! ¡Gracias por ver nuestro video! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Y síganos en Instagram! ¡Y también en Facebook! ¡Adiós! ¡Otra vez me equivoqué de casa! ¡Síganos en Instagram! 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 Gracias.